¡Sortida! ¿Qué te vañoles? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con las premdas? ¿Qué pasa? Ya salen ya, así de Banyoles. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Seguim pujant. Venim d'aquí a l'esquerra, ara girem a la dreta. I la pujada ja fa pel pic. I després tolem per aquí i baixarem pel recte avall. Adiós, adiós. I don't know. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.